La violencia de género en línea y facilitada por la tecnología, así como diversos términos que buscan caracterizar la magnitud de este fenómeno, son un problema creciente y multifacético, que afecta a millones de personas en todo el mundo. Pero, ¿por qué es vital y crucial tener datos precisos y desagregados sobre este fenómeno? Los datos precisos y detallados nos permiten entender mejor la magnitud y las características específicas de este tipo de violencia. Con esta información podemos identificar patrones, detectar tendencias emergentes y conocer más a fondo no solo las experiencias de las sobrevivientes, sino también los tipos, métodos y motivaciones de sus perpetradores. El impacto de los datos permite identificar las áreas más urgentes a abordar, los factores de riesgo y, sobre todas las cosas, desarrollar políticas públicas específicas para abordar esta violencia y basadas en la evidencia. En este contexto, se enmarca la iniciativa Mejores Datos de la Women's Rights Online Coalition, una red mundial de organizaciones dedicadas a la justicia de género y los derechos digitales. En esta serie de videos, vamos a explorar las dos investigaciones surgidas de todo este proceso, abordando temas y cuestiones como los diferentes términos que buscan conceptualizar el fenómeno de la violencia de género en línea, la violencia de género facilitada por la tecnología y otros que actualmente existen, los tipos de perpetradores de esta violencia y vacíos informacionales al respecto de los mismos, tenemos diversas estrategias con miras a generar más y mejores datos sobre este problema y con el fin de poder enfrentarlo efectivamente.